Doctor Carlos Arturo Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días por esa oportunidad que nos brinde de llegar no solamente al territorio del Departamento Norte de Santander, sino a nivel nacional a través de la emisora Radio Red de RCN. Muchísimas gracias. Muy buen día. Doctor Martínez, estamos francamente consternados con las noticias que nos llegan de Cúcuta. Nos han hablado en los últimos días de una situación crítica con todas las camas de UCI ocupadas o prácticamente de hecho ocupadas y con la expectativa de mandar gente gravemente enferma a otros lugares del país. ¿Cuál es la situación realmente en estos momentos en Cúcuta y sus alrededores, doctor Martínez? Bueno, muchas gracias. La situación de la ciudad de Cúcuta y por supuesto del Departamento Norte de Santander es crítica debido al aumento inusitado de casos que se han tenido que atender en las áreas de cuidados críticos como consecuencia del aumento de la positividad en el territorio del Departamento Norte de Santander. Nosotros al día de ayer cerramos con un 97% de ocupación en la ciudad de Cúcuta y un 94% para el departamento en ocupación de camas de unidad de cuidado crítico. Lo que hemos venido observando es que cuando se reaperturó la ciudad nuevamente comenzaron a crecer los casos de positividad como resultado, como consecuencia de la indisciplina de la población de la ciudad de Cúcuta y del Departamento Norte de Santander. Lo que ha llevado a un aumento de la transmisibilidad de la enfermedad y en donde la población joven, que mucha de ella se encuentra asintomática, ha llevado a sus hogares, a sus núcleos familiares el virus y ha contagiado a personas que con patología de base han llenado nuestras instituciones tanto públicas y privadas en salud. Es cierto, doctor Martínez, que se han dado casos de tener que mandar enfermos graves a otros lugares del país buscando la posibilidad de que se han atendido en estas unidades de cuidado intensivo o críticas, como usted las llama. Sí, claro, claro, ministro, porque recordemos que si estamos hablando de una ocupación por un lado del 93, por el otro lado del 97, esto significa que estamos al tope de la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Y la represa también aumenta por patologías propias de la región de requerimientos de unidad de cuidado crítico en el departamento y hace que efectivamente se agudice aún más la situación de la ciudad por accidentes de tránsito, por baleados, que es otra de las situaciones de violencia que afecta el territorio de Norte de Santander y de la ciudad de Cúcuta. Y ese tipo de patologías también graves de nuestra población inciden notoriamente en la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. Nosotros cuando iniciamos el proceso de alistamiento a la pandemia en el departamento, teníamos en el registro especial de prestadores 128 camas. Luego se avanzó a 143 camas y hoy, de manera transitoria, se han autorizado 238 camas de unidades de cuidados intensivos o de cuidado crítico para un total en el departamento de 381 camas de unidades de cuidados intensivos para la atención, de las cuales 330 camas son en la ciudad de Cúcuta, 24 en Ocaña, 27 en la ciudad de Pamplona, y por su complejidad, estos hospitales tienen la posibilidad de atender en cuidados intensivos a la población de Cúcuta y al departamento Norte de Santander. En algunos lugares del país nos han dicho con mucha alarma que se están dando fenómenos de quemados como resultado de la utilización de pólvora en estos días navideños. Esto sí es el colmo de la irracionalidad. ¿Se está dando ese fenómeno también en Norte de Santander y en Cúcuta, doctor Martínez? Sí, lamentablemente, ex ministro, nosotros no escapamos a esa realidad de la ignorancia de la población, del descuido de la población, al permitir que algunos padres de familias no estén atentos o vigilantes a sus hijos. Y además de esto, no solamente hemos observado en niños menores de nuestro territorio, sino que también algunos adultos de manera irresponsable manipulan pólvora y generan lesiones en sus cuerpos y eso ha generado que en el departamento al día de hoy tengamos ocho personas quemadas. Tenemos dos casos en Cúcuta, uno en el Tarra, uno en Convención, uno en el municipio de Los Patios, uno en el municipio de Ocaña, uno en San Calixto y otro en Acarín. Personas de cuarenta y seis, de cuarenta y tres años, tenemos en Cúcuta dos casos de dos niños venezolanos quemados por totes, uno de quince, uno de dieciséis, en el Tarra, un joven de veinte años, en Convención, un joven de diecinueve años, en Los Patios, una persona ya de cuarenta y seis años, en Ocaña, una persona de cuarenta y tres años, en San Calixto, un niño de siete años, y en Acarí, una persona ya de cuarenta años. Entonces, observamos, ministro Londoño, cómo existe todavía un alto grado de irresponsabilidad en los adultos, que finalmente también se traduce en la falta de vigilancia también en los niños, y por eso la afectación al día de hoy, a sabiendas de que en nuestro territorio está prohibido el uso de la pólvora. ¡Ay, María! Eso es inaudito, ¿no? Se lo cuentan a uno y dice, es para no creerlo. Doctor Martínez, parte, cualquiera que sea mayor o menor, de esta situación crítica no viene dada por el ir y venir de gente de Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela. Los venezolanos, sabemos, están huyendo de un régimen despótico terrible y salen fugitivos. ¿Y a dónde llegan? Pues a Cúcuta, en primera instancia. Y muchas veces llegan sin medidas de precaución ninguna, y puede ser, nos están diciendo, que ese es uno de los elementos que conforman esta crisis de salud tremenda que ustedes están afrontando. ¿Qué hay de cierto en eso? Vigilministro, nosotros en la ciudad de Cúcuta, en el departamento norte de Santander, recordemos que somos un país limítrofe, perdón, con la hermana República de Venezuela, en donde, por supuesto, la situación que se genera en este hermano país ha incidido notoriamente en gran paso y también de habitantes migrantes de Venezuela que ocupan nuestros municipios. Nosotros tenemos en el municipio de Villa del Rosario, específicamente en el corregimiento de la Parada, una población que en condiciones de hacinamiento, alrededor de 10 mil venezolanos viven en esta zona, contado además con el paso que ocurre a través de los pasos irregulares que existen en esta zona limítrofe de la ciudad y que incide en la afectación al departamento norte de Santander. Nosotros tenemos una población en unidad de cuidados intensivos en nuestros hospitales, en nuestro hospital departamental Erasmo Meos, como consecuencia también de la afectación que tiene la población venezolana por efecto de la pandemia. En el hospital universitario departamental Erasmo Meos, tenemos actualmente siete casos y de los siete casos que están en el hospital universitario son tres venezolanos que están en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos ocupación también en el hospital Emiro Quintero Canizares de Ocaña y un caso que tenemos en la clínica Santana de la ciudad de Cúcuta, que eso también es importante expresarlo a los medios de comunicación como la República nos está apoyando en la atención no solamente de nuestra población, sino también de la población venezolana como parte del ente territorial de Norte de Santander, de la atención de la población migrante que es de su aseguramiento y de la población pobre no afiliada, como tenemos algunos casos en las instituciones públicas y privadas de nuestro territorio. Y por supuesto que también en el área de Villalrosario está el Centro de Atención Sanitaria de Tienditas, que ha sido un centro creado por el trabajo de la gobernación del Departamento Norte de Santander y de las agencias de cooperación que han puesto un grano de arena bastante importante para que haya un sitio de atención a esa población que en un tiempo ocupaba el espacio entre el puente internacional Simón Bolívar de retorno hacia Venezuela. Hoy pernotan ahí una población que supera los 500 venezolanos o migrantes que están en nuestro territorio a los cuales por acción de la Secretaría de Salud del Departamento Norte de Santander y en articulación con la Secretaría de Salud del municipio de Villalrosario les brindamos la atención primaria de atención en donde no solamente hacemos tamizaje para COVID-19 sino que también buscamos algunas otras enfermedades de interés en salud pública como ya se ha presentado en algunas oportunidades algunos casos de varicela, por ejemplo. Y con esa atención que hemos realizado a esta población en esta área de Villalrosario hemos logrado evitar que también colapsen aún más nuestras instituciones en salud evitando que esta población requiera de los servicios de medicina y solamente de esta población que hemos logrado atender ahí solamente hemos referenciado aproximadamente 60 remisiones hacia las instituciones públicas en salud teniendo en cuenta ese número de población tan alto que se encuentra localizado o focalizado en el Centro de Atención Sanitaria de Tienditas de Villalrosario. Que los venezolanos son nuestros hermanos no es una palabra que se pierde en el vacío es una realidad y una realidad espiritual una realidad emocional los colombianos y los venezolanos venimos, somos parte de la misma patria de la patria que soñó el libertador que habrá que recordarlo murió un día como hoy solo y abandonado en la quinta de San Pedro Alejandrino en el año de 1830. Doctor Carlos Arturo Martínez muchas gracias por darnos esta dramática realidad que ustedes enfrentan Cúcuta desde luego tiene que ser el que primero reciba el impacto de la situación de Venezuela y la situación de salud en Cúcuta es como nos la han dejado descrita por parte del director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Doctor Carlos Arturo Martínez muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño muchas gracias a ustedes aprovechar el momento para seguir insistiéndole a la población por el autocuidado por el uso obligatorio del tapaboca por mantener el distanciamiento social por evitar las aglomeraciones siempre lo hemos expresado y lo seguimos haciendo que nada valdría el esfuerzo de la gobernación el esfuerzo del gobierno nacional el esfuerzo de las instituciones en salud el esfuerzo de todas las instituciones el esfuerzo del personal médico si la población no asume con la debida responsabilidad el autocuidado muchísimas gracias ministro por la oportunidad que nos brinda de llegar a nuestro territorio incitando a nuestra población a tener la responsabilidad del autocuidado para preservar su vida la de su familia y la de la comunidad muy buenos días para todos gracias a ustedes gracias a ustedes